No dejes pasar esta oportunidad Tu villa de un sueño te espera en el mar Villas costeras, lujo y confort En Chicxulupen a disfrutar A pocos metros de la brisa del mar Un lugar ideal 250 metros de terreno Tu refugio en un mundo especial Solo una villa queda ya No dejes que se escape, ven a mirar Con piscina privada, un hogar sin igual En Villas costeras, ven a soñar En la planta baja, todo está aquí Estacionamiento, sala y un gran comedor Cocina moderna, lista para ti Recámara con baño lleno de amor Sube al primer nivel y verás Un rooftop que te invita a relajarte Recámara con closet, tu espacio ideal Todo en un entorno vibrante Solo una villa queda ya No dejes que se escape, ven a mirar Con piscina privada, un hogar sin igual En Villas costeras, ven a soñar Cada villa tiene su esencia Con cisterna, pozo y más Amaqueros, plafones, tu residencia Aquí tu vida brillará Solo una villa queda ya No dejes que se escape, ven a mirar Contáctanos hoy Haz la realidad Ruisto Inmobiliaria Tu hogar está aquí ya Wow 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 Y eso No dejes pasar esta oportunidad Tu villa de un sueño te espera en el mar Villas costeras, lujo y confort En Chicxulú ven a disfrutar A pocos metros de la brisa del mar Un lugar ideal 250 metros de terreno Tu refugio en un mundo especial Solo una villa queda ya No dejes que se escape, ven a mirar Con piscina privada, un hogar sin igual En Villas costeras, ven a soñar En la planta baja, todo está aquí Estacionamiento, sala y un gran comedor Cocina moderna, lista para ti Recámara con baño lleno de amor Sube al primer nivel y verás Un rooftop que te invita a relajarte Recámara con closet, tu espacio ideal Todo en un entorno vibrante Solo una villa queda ya No dejes que se escape, ven a mirar Con piscina privada, un hogar sin igual En Villas costeras, ven a soñar Cada villa tiene su esencia Con cisterna, pozo y más Amaqueros, plafones, tu residencia Aquí tu vida brillará